¿Qué ocurre en el léxico de la guerra? No son muertos. Y antes pensábamos que es el léxico falso, que es el léxico mentiroso, que la mentira, que era la que de alguna manera predominaba cuando se sustituía la política por la guerra, estaba circunscrita a la guerra. No, ahora ya no. Ahora ha contaminado también a la política y en la política y sobre todo en relación al lenguaje económico prácticamente no hay una sola verdad. Todo es ocultación y todo es mentira. Y en relación a la crisis económica, pues veremos distintos lenguajes. Cuando os digan que van a tomar decisiones para estabilizar la economía, echaros la mano a la cartera porque lo que van a hacer es un ajuste, sobre todo de gasto público, de caballo. Es decir, el ajuste del gasto que más interesa al común de los ciudadanos y que menos interesa todavía a los mercados. Cuando, por ejemplo, hablen de reformas que lo harán y, por ejemplo, el presidente del Gobierno últimamente dice que su gran objetivo son las reformas de aquí a final de legislatura. Cuando hablen de reformas, bueno, echaros la mano a la cartera y donde podáis porque van a por el estado del bienestar. Es decir, cuando se habla de reforma de pensiones o cuando se habla de reforma laboral o cuando se hable también de reforma de la negociación colectiva, el planteamiento de fondo es un retroceso y una limitación de las conquistas de los trabajadores en lo que podríamos denominar el estado social o el estado del bienestar. Y cuando hablen de eficiencia y de externalizaciones estarán hablando de privatizaciones porque en relación a las privatizaciones lo importante es no nombrarlas, hacerlas pero no nombrarlas. El Gobierno, por ejemplo, todas estas privatizaciones que os he relatado y más que están en marcha, no las llama privatizaciones, las llama mecanismos de gestión, externalización, eficiencia, pero nunca privatizaciones. No se pone el nombre a la cosa por si acaso los ciudadanos se dan cuenta. Una segunda norma en política de privatizaciones o política de externalización es que siempre son parciales. Es decir, para que los ciudadanos se traguen la píldora hay que decirles que es solamente un mecanismo de participación pero que no es una privatización total. Y en la experiencia de este país toda privatización comiendas siendo parcial y termina siendo total. Y además la comienza el Partido Socialista y la termina el Partido Popular. No sé cómo se las arreglan pero es un axioma. Se cumple siempre. Por otra parte, en relación a las privatizaciones, otro de los argumentos es que son para mejorar el servicio público. Bueno, pues no hay ni una sola privatización que haya mejorado el servicio público. Todas han empeorado el servicio público. Si no, al tiempo con Correos, al tiempo con Renfe, al tiempo con aeropuertos españoles. Van a empeorar el servicio público y van a ser más caras. Esa es la realidad de las privatizaciones. Bueno, pero entonces, si empeoran el servicio público, si son más caras, si pagan peor a los trabajadores, ¿quién se lo queda en el camino? Y esa es la pregunta que dejo en el aire porque las privatizaciones es el paso anterior a la política de corrupción. La privatización es la usurpación de un bien público pero también es un paso previo a dar ese servicio a los amigos. Bien, la segunda cuestión que quería tratar era la metáfora del bañista. La tercera decía antes que no era solamente una crisis económica, que era también una crisis política. Y os transmito una imagen, una imagen de Goya de uno de sus cuadros más conocidos. Saturno devorando a su hijo. Bueno, una imagen terrorífica, ¿no? ¿Podríamos aplicarla hoy a los estados de la Unión Europea? Yo creo que sí. ¿Podríamos aplicarla a Portugal? Yo creo que sí. ¿Podríamos aplicársela también al presidente del gobierno español? También. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues alguno utilizó esa imagen para decir que las revoluciones devoran a sus propios hijos. Es decir, que las revoluciones aceleran la historia y se llevan por delante lo que encuentran y sobre todo quienes animaron inicialmente la revolución. Pero en este caso podríamos decir que Saturno, los mercados, devoran a quienes les sirven. Los devoran sin compasión. No hay gobierno europeo que los aguante. Están imponiendo su ley, están creando crisis políticas en todos los países de la Unión Europea, están alejando a los ciudadanos de la política y, por otra parte, están provocando relevos, tanto políticos como personales. Ahí podríamos incardinar el relevo del presidente del gobierno que no va a ser candidato en las próximas elecciones. Parece ser que todo estaba calculado, que había una voluntad previa de no ser candidato, que él no quería, como Aznar, estar más de dos legislaturas y que ha visto que este momento era el momento adecuado. Bueno, hay que tener muy buena fe para creerse esa historia. Lo cierto es que el Partido Socialista, ante el riesgo en las próximas elecciones de que no solamente sean unas elecciones locales y autonómicas, sino que sean también una sanción de la política fracasada en la crisis, lo que ha hecho es abrir un cortafuegos. O podríamos denominar una estrategia, la estrategia del calamar, es decir, lanzar tinta para que se oculte la crisis y de lo que debatamos en la convocatoria electoral sea fundamentalmente de concejales, de alcaldes, de política local, de política autonómica, que vamos a debatir de toda ella, pero en medio de una crisis de cien pares de narices. Y eso el Partido Socialista, por mucha tinta que eche, no lo va a poder evitar. Es imposible evitarlo. Por mucho que utilice al presidente del gobierno como un lastre, antes era un valor, un activo, ahora es un lastre, que tiran por la borda con la esperanza de que puedan remontar la velocidad y remontar el vuelo. En mi opinión, no van a remontar el vuelo porque el problema no es únicamente la imagen del presidente del gobierno o el chivo expiatorio en que se ha convertido el presidente del gobierno, sino que el problema es la política. El problema es que la política de los gobiernos y la política del gobierno español ya no se corresponde con el mandato de los ciudadanos. El mandato de los ciudadanos estaba en el programa electoral y en los compromisos de investidura del gobierno y no se parece en nada a la política que desarrolla el gobierno desde el mes de mayo. Podríamos decir que desde el mes de mayo el gobierno está abducido. El gobierno está abducido por los mercados, el gobierno está abducido por el Fondo Monetario Internacional y abducido por la Unión Europea, que le han puesto encima de la mesa una política de salida a la crisis que es una política antisocial. Pero es algo más, es algo más. Es la política que enfría a nuestra economía, es la política que nos mantiene en la crisis y es la política que dilata la posibilidad de recuperación. Decéis, o podéis decir, es entonces una política suicida, una política que no interesa a los ciudadanos, no interesa tampoco a la economía. Bueno, no interesa a los ciudadanos, evidentemente. Que le recorten las pensiones o que le recorten el gasto social o que aumente el desempleo, no interesa a los ciudadanos. No interesa a la economía productiva, es verdad, porque la economía productiva no tiene crédito, porque la economía productiva no se recupera. Pero interesa a la economía financiera, que está haciendo un negocio como en su vida. Y si no, fijaros en los resultados de las entidades financieras españolas. Los 40 principales, los que asistieron al desayuno del presidente del gobierno, aquí no hay Tea Party, aquí hay Café Party, el desayuno con el presidente del gobierno, los 40, han tenido unos beneficios mayores que en años anteriores. Beneficios brutales. Y a pesar de esos beneficios, han reducido en su conjunto un 5% del empleo. Esa es la realidad de las grandes empresas y del gran sector financiero de nuestro país, al cual le interesa este tipo de política económica. Este tipo de política económica que produce un alejamiento de la recuperación económica, con los recortes, la gente no compra, la gente no demanda. Por otra parte, produce un mayor número de desempleados y además recorta el gasto social y crea problemas sociales y problemas de cohesión. Porque hasta ahora, debido a los mecanismos de protección social, pues se ha alejado o no se ha producido una crisis social en nuestro país. Pero, si se mantiene la política económica actual, si se dilata la salida de la crisis, si aumenta el número de desempleados hasta los 5 millones, si se reduce la protección al desempleo, si se recorta el gasto sanitario y el gasto en servicios sociales, ¿cuál es el futuro? El futuro es crisis económica, crisis política y crisis social. Ese es el futuro que se plantea con este tipo de políticas y, por tanto, no está muy alejado este cuadro, aunque sea un cuadro de la época oscura de Goya, de Saturno devorando a su hijo. Pero nuestro país, aparte de la estrategia que tiene el Partido Socialista para intentar llegar a las próximas elecciones sin la contaminación de la crisis, hay otra estrategia, por supuesto, porque nuestro país es un modelo bipartidista forzado. La estrategia del Partido Popular. ¿Cuál es la estrategia del Partido Popular? Bueno, pues ahí podríamos decir que la estrategia del Partido Popular es la del depredador. La del depredador que lo único que hace en cada uno de los temas que aparecen en la vida política del país es el acoso y derribo del adversario, sin preocuparle cuáles puedan ser las consecuencias. Esa es la condición de la derecha española, que es la representación de los mercados, la más genuina de los mercados, pero que al mismo tiempo hace una oposición política de este tipo, oposición política depredadora, que no solamente desgasta y contamina la vida política, sino que además degrada a las propias instituciones. Habréis oído al Partido Popular, cada vez que hay cualquier problema, el último, la decisión del presidente del Gobierno de no volver a presentarse, pedir continuamente elecciones anticipadas. Bueno, por pedir, contra el vicio de pedir, ¿no? Pero no tratan únicamente de pedir, no, no. El sentido de su reivindicación es deslegitimar la democracia. Es decir, considerar que todo gobierno que no sea el gobierno del Partido Popular es un gobierno ilegítimo, que llega por mecanismos oscuros. Y ese raca-raca es el que el Partido Popular está poniendo en marcha y es el que de alguna manera también le interesa al Partido Popular de cara a las próximas elecciones. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque la contaminación y la crispación en la vida política lo que hace es expulsar a una parte de los ciudadanos de las elecciones y no expulsa precisamente a los ciudadanos más conservadores. Los ciudadanos más conservadores son muy pragmáticos. Saben que la democracia lo que decide en determinados momentos es añadir al poder económico poder político y lo utilizan como tal. Sabe el Partido Popular que este raca-raca lo que hace es expulsar a una parte de la izquierda de las elecciones y en ese sentido va a utilizarlo en lo que queda de legislatura con toda seguridad hasta las elecciones autonómicas y municipales y hasta las elecciones generales. Pero el Partido Popular tiene un beneficio también inducido con esa política de convertir las elecciones locales en elecciones primarias. ¿Sabéis cuál es? Que al Partido Popular no se le pidan cuentas. Y el Partido Popular, como parte del bipartidismo de este país, gobierna prácticamente la mitad del poder político de este país. Gobierna el 40% de las instituciones de este país. Grandes capitales, muchos municipios, muchas comunidades autónomas. Claro, si son elecciones primarias de elecciones generales y el debate es cuándo llegará Rajoy, pues la cuestión no es qué ha hecho el Partido Popular frente a la crisis o qué de distinto ha propuesto el Partido Popular para superar la crisis. El Partido Popular puede permitirse no explicar nada, no asumir ninguna responsabilidad. Y yo creo que nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos que pedir explicaciones al Gobierno y tenemos que pedir explicaciones al Partido Popular en nuestro país. Porque en nuestro país la crisis política también es la crisis política generada por el bipartidismo. Bipartidismo que en lo que yo conozco en el Parlamento están de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, recientemente el Consejo Europeo, vuelvo otra vez al Consejo Europeo, de nueva vuelta de tuerca en la política neoliberal. Pues Rajoy dijo en el estrado que él estaba de acuerdo, que lo único que no estaba de acuerdo era con que lo desarrollara Zapatero, que si lo desarrollaba él, que entonces estaba más de acuerdo, pero que estaba de acuerdo con la política. Es decir, Partido Popular y Partido Socialista, en materias esenciales, por ejemplo, las cajas, por ejemplo, las privatizaciones, por ejemplo, los recortes, están de acuerdo. La cuestión es que el Partido Popular no gobierna, es la única diferencia. Pero esos acuerdos en contenidos luego no suponen ningún tipo de buen talante, sino al contrario, se puede mantener el acuerdo y al mismo tiempo la bronca, que es la forma de vida del bipartidismo en nuestro país. Bipartidismo con B y bronca con B. Las dos cosas conviven de tal manera que las instituciones se encuentran en estos momentos paralizadas. No tenemos defensor del pueblo, tenemos defensorada en funciones, no tenemos completo el Tribunal Constitucional, tenemos también dificultades en otros tribunales y en otras instituciones del Estado, prácticamente tenemos sin renovar el Consejo de Radiotelevisión Española, y así podría seguir contando los efectos del bipartidismo. Los efectos del bipartidismo que son la bronca y la confrontación y que son también la incapacidad de ponerse de acuerdo en temas institucionales, que debería ser normal en democracia que en temas institucionales hubiera acuerdos. Pues no hay acuerdos porque, fundamentalmente, que tienen que ver con el Poder Judicial, el Partido Popular piensa que el Poder Judicial es de derechas y no está muy descaminado, y por tanto que es suyo y no tiene nada que negociar, ni en el Tribunal Constitucional, ni en el Consejo General del Poder Judicial, en ningún sitio. No tiene nada que negociar porque es cosa suya y es cosa que tiene él que gestionar y no cualquier.